Hola amigos, bienvenidos al canal. Bueno, pues acompáñenme a hacer esta limpieza. Miren, nos llamaron el día de hoy un servicio de emergencia porque esta cita no estaba prepuesta para el día de hoy. Pero nos dijeron, ¿saben qué? Me estoy moviendo, necesito su ayuda, traten de ponerme el día de hoy. Así que se hizo lo que se pudo y le dijimos que nos mostrara su casa para poder saber cuánto le íbamos a cobrar en este lugar. Pero quiero mostrarles aquí un poquito. Solamente nos pidieron tres baños y nos pidieron la cocina, nada de ninguna otra área. Así que miren, este baño tiene sarro y tiene jabón pegado. Esta casa se encuentra en una área, en una zona donde el sarro es bastante grueso, en los minerales, no sé a qué se deba eso. Pero en algunas zonas es bastante fuerte el sarro. Y como pueden mirar, esta casa está sucia en ese aspecto. Las paredes están bastante sucias. Ustedes pueden mirar y aparenta que las paredes están bien de donde está la regadera, pero no es así. Miren, tiene harto sarro aquí, pero las paredes están hasta de otro color. Este es el siguiente baño. A veces cuando nosotros vamos a dar una cotización, nos podemos equivocar en el precio basándonos en la condición de la casa. En esta casa ustedes pueden decir que es facilita, está limpiecita y que ustedes la miran que brilla, pero no es así. A veces son las casas más difíciles porque tienen muchos detalles. Entonces nos tenemos que fijar muy bien en todo esto. Cuando es una casa desocupada o un move in o un move out, tenemos que mirar los cajones y todo esto en qué condición está antes de dar nuestra cotización. Porque la persona nos mandó fotos, pero al momento de ver las fotos es una condición, pero cuando ya llegamos al lugar es otra. Porque a veces toman las fotos a modo de que se vea que está limpio. Siempre damos una cotización diciendo que el precio final se da cuando llegamos a ver el lugar. Bueno, pues aquí tiene bastante sarro. Esas paredes no son de ese color. Así que vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Acuérdense que este líquido se tiene que aplicar muy bien en toda la área para asegurarnos que sale el sarro. En esta condición, cuando las casas tienen un sarro que es duro, yo ya me sé aquí cerca de mí, a los barrios donde hay más sarro, donde el sarro es más duro. ¿A qué se deben? No sé, los minerales del agua, no sé. Pero hay lugares donde tú llegas y aunque tienes sarro, le pones el líquido y no te cuesta casi nada quitarlo. Pero, por ejemplo, ya sé que en esta zona tiene bastante sarro. Así que lo que yo voy a hacer aquí es tallarlo con una esponja negra y también ayudándome con las esponjitas del steelwood para ayudarme a acelerar mi trabajo aquí. Porque aunque el líquido me ayude a remojar el sarro, aquí el sarro es bastante fuerte. Si le doy una tallada, va a salir poco del sarro y voy a tener que aplicarle más líquido y dejarlo trabajar 30 minutos más para que se quite un 98% del sarro. Pero yo no tengo ese tiempo. Así lo que yo voy a hacer es poner el líquido solamente una sola vez y después lo voy a tallar. Este líquido que nosotros utilizamos, les dejo el nombre aquí y lo voy a dejar en la descripción del video, el link para que puedan ordenarlo. Se envía a todo Estados Unidos. Así que háganle clic en la descripción del video y ahí van a encontrar el link para que puedan ordenar el producto. Háganle clic aquí en la descripción del video y ahí va a estar el link para que puedan ordenarlo. Se envía a todo Estados Unidos. Bueno, pues aquí miren, es bastante, bastante, bastante lo que tiene pegado. Pero vamos a aplicarle este líquido y dejarlo remojando. Cuando está así, yo el líquido lo pongo más concentrado porque ya sé que en esta zona este sarro es muy, muy fuerte. Así que voy a aplicarle muy bien, que quiero que quede bien mojadito, bien mojadito. Que todo ese sarro no me toque tallar tanto. Así que vamos a aplicarle. A veces tenemos que tener cuidado con los líquidos que utilizamos porque a veces lo que hacemos es quemar el vidrio y se puede llegar a quedar una mancha blanca. No pasa con este líquido, pero sí llega a pasar, por ejemplo, con algunos líquidos. Me han mandado videos donde utilizan los ácidos del toilet y lo que ocasiona, si lo dejas mucho tiempo, puede dejar unas manchas blancas que solamente se quitan puliendo el vidrio. También pasa cuando utilizan algún tipo de desengrasante y también lo dejan ahí por un largo tiempo, puede dañar la superficie y tendrían que pulirlo. Y eso nos va a costar más dinerito porque se tiene que hacer con una maquinita para pulir. Bueno, miren aquí el vidrio. Quiero mostrarles un poquito, no el vidrio, la pared. La pared, si notan, se mira como de otro color. Bueno, donde está oscuro es el que todavía no le hemos quitado aquí bien todo el jabón pegado y el sarro que tiene. Si alcanzan a mirar, aquí le tallé poquito unas letras. Ahí se mira dónde está limpio y dónde todavía está sucio. Bueno, amigos, pues miren, así es como nos ha quedado. Ya se hizo todo el espejito, todo aquí muy bien tallado y limpio. Ya lo que está muy maltratado, ya no se puede hacer nada. Pero miren, y estas casas no tienen mucho tiempo porque hace unos años ni existían en esta zona. Pero miren, aquí está la tina. Y qué les cuento, que la tina la tienen pintada. Entonces ahí hace un poquito difícil poderle tallar. No queremos rayar esa pintura que tiene esa tina. Y qué tal, miren, qué tal me quedó este vidrio. Precioso, hermoso, sin sarro. Y aquí está el toilet. Ya quedó todo limpio, los marcos, paredes a las orillas, vapors, el sarro del alrededor. Todo listo, limpiecito. Bueno, amigos, espero que este video les ha gustado. Déjenme en los comentarios desde dónde me están mirando. Miren, aquí está el otro baño. Este fue el primero que hice. Y aquí está. ¿Cómo ven? Se van a estar moviendo dentro de esta casa. Y esperamos que estos clientes sean nuestros futuros clientes. Porque esta solamente fue la limpieza de una sola vez. En donde se tiene que cobrar muy, muy, muy bien. Bueno, amigos, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Los invito a que se suscriban a mi canal. Que me dejen un comentario desde dónde me están mirando. Y que me ayuden a compartir mis videos. Déjenme en los comentarios si les gustó o no les gustó este video. Recuerden, comentarios constructivos y no destructivos. Saluditos y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Saluditos y nos vemos. Saluditos y nos vemos.